Este fin de semana fue el turno de la Escuela Secundaria Técnica 211, ubicada en la sección Jardines del Oeste Cámara. Con el apoyo de alrededor de 250 empleados del municipio del Sistema Municipal DIF y Odapas, la Presidenta Municipal Rosirías Montoya continúa con el compromiso de mejorar las instalaciones de las escuelas. Acompañada de los regidores como la profesora Virginia Robles Vázquez y el ciudadano Pedro Rivera Hernández, además de autoridades escolares como el director de la escuela Benjamín Sarado Torres, las mejoras consistieron en la pinta de salones, canchas y oficinas de la escuela que tiene una matrícula de 685 alumnos entre 18 grupos. La Presidenta resaltó la importancia de que ahora en este regreso a clases los niños encuentren una escuela limpia y bonita para un mejor desempeño escolar. Gracias. 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 Gracias.